¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar sobre nuestro tema, Joana García, quien es enfermera y CEO de Intercare Salud. Vamos a hablar sobre la importancia de la atención a domicilio y además la hospitalización que se puede hacer desde casa. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Daniela, de verdad, por la oportunidad de siempre aclarar estos temas. Claro, además de ver un equipo multidisciplinario en el área de salud desde la atención, desde el lado de las enfermeras, atención en domicilio, los especialistas asociados, los médicos que asisten a ver estos pacientes. Veíamos en la parte anterior un adelanto de la entrevista, pero queremos que nos expliques un poco por qué se pueden atender algunas patologías en casa, otras deben ser trasladadas al centro de salud. Lo veíamos mucho en la pandemia, muchas personas con temor a acudir a los hospitales, a las clínicas por el VIGUS. Pero ya, bueno, nos ha dado una adaptación mayor a lo que sería esta atención en domicilio. Ya existía. Es correcto. Pero la pandemia nos la puso más intensificada. Es correcto. Fíjate que en Venezuela no se estilaba el tema de la hospitalización domiciliaria. Incluso para el personal de salud era prácticamente un tabú o era prácticamente una duda e inseguridad al resolver a un paciente. La realidad es que esto en países como España existe la Sociedad Española de Hospitalización Domiciliaria, que data hace 40 años, la cual viene realizando estudios y la forma de los protocolos que debemos realizar para una hospitalización domiciliaria. En Venezuela esto se hizo más popular en el momento de la pandemia, pero la verdad es que nosotros venimos trabajando desde hace unos 4 o 5 años atrás sobre este nuevo método que da muchas soluciones. Primero, alternativa económica. Segundo, inmediatez y la exclusividad. Porque no todo el mundo está o no todos los pacientes se mejoran con la misma practicidad o la misma efectividad cuando estás en un ambiente que no es tu hogar. Entonces a veces depende de tu personalidad incluso, ayuda dependiendo de tu patología estar en tu domicilio. Entonces siempre estar rodeado entre la familia, rodeado de un equipo que esté dedicado a ti. Porque cuando tu médico va al domicilio o va a tu enfermera, está dedicado en ese momento exclusivamente para ti. Claro, pero tenemos también contrastes para el cuidador o la familia, además del personal de salud que va a estar allí. Porque tienen al familiar enfermo, esto puede generarle tanto un confort porque lo tienen a la mano, está allí. No se tienen que trasladar al hospital o a la clínica o al centro de salud, pero también puede ser una carga de estrés emocional. ¿Cómo hacen para manejar el entorno en donde está el paciente hospitalizado, en la parte domiciliaria, para crear un equilibrio también en este entorno? Bueno, lo primero es que siempre tratamos de, o mejor dicho, nosotros somos un aliado en la dinámica familiar. O sea, nosotros primero somos una pequeña especie de anamnesis, historia clínica, donde verificamos cuáles son las rutinas familiares. O sea, nosotros no nos vamos a meter a cambiar la rutina. Vamos a estar dentro de tu rutina familiar siendo un apoyo para el proceso. Recordando que el cuidador principal es tu familiar directo, sea la esposa, hijo, madre, dependiendo de quién está en el rol. Y es allí donde nosotros vamos a apoyar su rutina, haciéndolo lo más científicamente comprobado para que sea la mejoría específica del paciente. Entonces, la intención es ser un apoyo, introducirnos en la dinámica familiar sin invadir. Entonces, siempre va a depender del tipo de paciente, la personalidad y la forma de cómo nos vamos a manejar emocionalmente con ese paciente. No somos la persona fría que llega, sino simplemente nosotros hacemos un primer acercamiento, a menos que sea una emergencia, evidentemente. Y vamos a tratar de aportar soluciones. Hacemos un personal muy exclusivo, porque no es lo mismo que esté entrando y saliendo personas distintas a que siempre esté de la mano la misma persona, con sus tiempos de descanso sobre todo, para que pueda emitir una solución al paciente. Entonces, la intención de la hospitalización domiciliaria es poder determinar cortas estancias o hospitalizaciones largas, porque puede pasar que hay, por ejemplo, en WEPOP, es una enfermedad crónica que durante el tiempo, entonces para estabilizar un paciente puede tardar, eso es indefinido, o sea, puede tardar un mes, puede tardar 15 días, dependiendo de la cronicidad. Entonces, en esos casos, la hospitalización domiciliaria es una solución, porque vamos a tratar de entrenarlo, lo vamos a entrenar para que esté en su vida diaria y pueda entonces recorrer todo el camino a través del acompañamiento médico y de enfermería. Entonces, no nada más, y es importante aclarar que la hospitalización domiciliaria es un equipo multidisciplinario, o sea, no puede ser o un médico exclusivo o una enfermera sola o me voy a hacer un laboratorio, eso no es hospitalización. Hospitalización es el monitoreo continuo de 24 horas por un personal capacitado que va a trasladar la clínica o la institución hospitalaria a tu domicilio. Nosotros nos vamos a ubicar en el espacio donde tú nos permitas, evidentemente nosotros vamos a tratar de ubicar equipos, materiales, para poder tratar las situaciones agudas en ese momento. ¿Qué tipo de patologías pueden ser atendidas o hospitalizadas en casa? Ok, fíjate, hay enfermedades respiratorias, el COVID fue una, incluso nosotros llevamos hasta cuidados intermedios, tenemos lo que son terapias respiratorias, tenemos también enfermedades agudas, como por ejemplo, pilonifriti, enfermedades urinarias, o sea, hospitalizaciones que ameritan 3-4 días, porque son enfermedades para personas más jóvenes que no aplican mayores complejidades, es allí que necesitan antibiótico y terapia endovenosa, que ameritan algún tratamiento específico una vez al día, porque no todos los tratamientos son continuos, o sea, recordamos que hay ciclos en nivel de fármaco, que eso va a depender de la indicación médica. ¿Qué no se puede hospitalizar en casa? Cirugía, por ejemplo, no podemos trasladar un quirófano a casa, eso tiene ciertas cualidades que no se puede. Todo lo que amerite cirugía. ¿Cuidados intensivos? Hasta cuidados intermedios tenemos nosotros. Hasta intermedios. Hasta intermedios, significa nosotros podemos tener soporte ventilatorio en domicilio. Concierto, evidentemente, en ese proceso, evidentemente necesitamos trasladar ciertos equipos, movemos a casa, y hay pacientes de terapia intensiva que ameritan monitoreo o están en cuidados paliativos que podemos manejar en domicilio. Vamos a irnos a una pausa. A regreso seguimos conversando. Johanna García nos seguirá acompañando. Enfermera, estamos hablando sobre hospitalización domiciliaria. Atención también desde casa. Preguntas, comentarios, redes sociales. Arroba salud, quien bajo GB, arroba Daniel J. Salas. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!